¿Una película que te hubiera gustado rodar? Pues, una mujer bajo la influencia de Casabets. ¿Una película que ya has visto un millón de veces? La misma. ¿Un director o una directora que ya no estén pero que te hubiera gustado conocer? Agnes Verda. ¿Una que te gustaría conocer, que esté vivo? Claire Genitz. ¿Una película para reír? Tiene que ser muy rápido. Mira, Husbands, por ejemplo, de Casabets me hace reír. ¿Una serie para engancharte? The Wire es la única que he aguantado hasta el final. ¿Un libro para leer una y otra vez? Cien años de soledad. ¿Una escena de una película o de una serie que hayas visto y que se te haya quedado grabada? Bueno, en París, Texas, por ejemplo, la llamada cuando están los dos protagonistas hablando a través de un teléfono. ¿Y una frase de película? En esto no te puedo ayudar, no soy de guiones, fijo.